La puerta del estadio de la Serena A ver quién se anima a hacer jueguito Hay que hacer jueguito y el que lo hace A ver Bueno, y el que lo hace y lo hace bien Se gana A ver este, viene bien, eh Bien Se recuperó a tiempo el hombre Bueno, a ver otro argentino Había un uruguayo, a ver A ver qué tal el uruguayo Bien el uruguayo, eh Fenomenal el uruguayo, eh ¿Qué tal? Bueno, todo esto es en la puerta del estadio de la Serena A horas del partido de Argentina frente a Uruguay La puerta del estadio de la Serena 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 La puerta del estadio de la Serena